Alguien quiere hacerte mal. Me están traicionando. Quiero saber cuál es el miembro de mi familia que está metido en este delito. Logré entrar a Femina, la empresa que tanto tuvo que ver con tu muerte. Sofía y su familia me la van a pagar. ¿Cuándo vas a encontrar el culpable de la muerte de papá y mamá? La Dueña, estreno en A3 Series.